Y va la bajada vieja, dando tumbos hacia el río. Levanta la gurizada su algarabía de pájaros, encendiendo las casonas de gritos y risotadas. Y el color de los chivatos, hamaca su vieja herida sobre los niños. Patabolí, siete años. Lecha de luz en los ojos. Corre con los diarios apretados bajo el brazo, llevando la voz del mundo por el cielo de posadas. María Jucú, yaciente, caminar la primavera por la chusa de su pelo. Y en los ojos tiene un duende que se mira en sus caderas, igual que la roja tierra cuando la fecunda el tiempo. Toro Manso, Caponilla, Cuantolongo, Zataral. Sucios de arena y caracha vienen llegando del río, azote del rancherío por la siesta vegetal. De añame en blu amarillento, soltame el pelo arruinado. Uno, la cara llorosa, otro, la piel arañada, van dando viracambota casi sobre la ribera. La grisada se rueda para ver cómo termina mientras el ojo del cielo contempla lleno de asombro Estos murices de plomo estallando por el tiempo. Si a una mujer le dijeran esto hoy, no perdería la profundidad que tiene esta letra. Posadeña Linda, estamos escuchando aquí al cantautor, escritor, pintor y poeta, uno de los representantes máximos de la música del litoral, Ramón Ayala con nosotros. Bienvenido, maestro. ¿Cómo le va? Feliz de estar en esta radio, porque yo tengo recuerdos gratísimos de Radio El Mundo, que me persiguen a través del tiempo. No me persiguen, me enjoyan, porque yo creí que había desaparecido del mapa de Radio El Mundo, ¿no? Bueno, porque yo la he buscado por ahí porque tiene un gran significado para mi Radio El Mundo. A ver. Fíjate que yo prácticamente crecí como artista en Radio El Mundo. Mira vos. Primero estuve con Margarita Palacios y con Kelo Palacios, músico también. Sí. Muy bueno. Bueno, pero con Margarita Palacios estuve ahí cantando en Radio El Mundo. También con Atahualpa Yupan, que teníamos un programa. Ah, teníamos. Y yo tuve un programa, intervino donde también estaba él. Ajá. Bueno. ¿Los 60? Por ahí, antes de los 60. Antes de los 60. Sí, 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 sí. ¿Por dónde empezamos, Ramón? Sería en los 30. No había conocido. Bueno. Bueno, entonces estaba yo ahí y ahí estaba ya, estaba prácticamente haciendo a mis pinitos como artista, pero siempre fui medio precoz, ¿no? Así que se me veía un poco mayor y un poco más artista de lo que era por el tiempo y por, digamos, la luminosidad de mi trabajo, ¿no? Si se le puede llamar así. Ajá. Y usted que conoce bastante la luminosidad porque también es pintor. También es, no, yo soy. Yo a nuestro día me declararon gran torturador audiovisual. Porque si se escapa de su voz se encuentran con su guitarra. Ajá. Y si se escapan de su música se encuentran con su pintura, dice. Qué lindo. Así que hay que soportarlo en todas esas latitudes del arte. Qué lindo, qué lindo. Ahora, Ramón, que tiene una verba muy florida y que sabe acomodar las palabras como nadie porque ha escrito estas poesías maravillosas. ¿El mundo de la poesía lo envuelve a usted desde joven, desde chico? Sí, mira, yo creo que desde que me enamoré. Me enamoré de, si tenía 12 años, 15 años, no sé. Y bueno, y, bueno, y no sé por qué, y debe ser que el amor enciende luces interiores. El amor, hasta los malos olores parecen perfumes. Porque cuando uno está enamorado, ¿verdad?, todo tiene una luz distinta. La vida es una alegría. Bueno, uno anda como en el aire, ¿no? Y hay algunos que dicen que sienten como una burbuja interior. O como moscas, no sé qué. O avispas. No sé qué es lo que se siente. Pero es un estado maravilloso que la naturaleza nos proporciona para engendrarnos a nosotros el futuro de la naturaleza. Ella responda. Porque ella sabe que de acuerdo a la inyección de amor que nos dé, se da la perdurabilidad de la naturaleza. Porque nosotros somos, y somos la naturaleza viva. Fíjate que en este momento, por la sangre de los señores que están escuchando este programa, y por la tuya, y por esta hermosa niña, tu nombre es... Carolina. Carolina, bueno. Y por la mía, está transitando el fósforo, el cobre, el tungsteno, el manganeso, el silicio. Está transitando la tierra líquida, que es la sangre. Quiere decir que nosotros somos la tierra con forma humana. Y hablamos por ella. Por eso es que ella propicia el advenimiento de los hijos por medio del amor, para que ella sea eterna. Qué hermoso lo que dé. Por favor, graben esto, y llévenlo a mi casa. Pero esto no lo sabía, yo lo estoy descubriendo ahora, ¿eh? Sí, pero esa mirada... Pero es que, además, es verdad. Claro, verdad, verdad. Y preguntémosle, señora naturaleza, díganos, por favor. Tiene razón Ramón Ayala. Bueno, vamos a ir para atrás. La mirada de asombro, la mirada de buceador, digamos, por ubicar algún término, la tuvo de pequeño, en esa inmensidad de su lugar de origen. Yo creo que si el poeta o el artista no tiene una mirada de asombro, no sirve. Está equivocado. Puede ir a vender papas o sillas o colchones. Pero no, no misterio. Porque la poesía es el misterio. Es asomarse al misterio de la vida. Yo, a través de la poesía, he descubierto hasta la aparición del hombre en la tierra, fíjate vos. ¿Por qué? Y porque sí, porque nosotros tenemos encajonadas unas ideas que nos vienen de hace mil, dos mil, tres mil años. Y que ya están decretadas. Y que tenemos que seguirla nosotros rigurosamente, si no nos echan de la iglesia. Sí, es verdad. Yo pienso distinto, ¿no? Bueno, hay un libro, el libro, en este libro, Confesiones, a partir de una casa asombrada. Ese es del 2015, ¿no? Por ahí. Por ahí. En ese libro cuenta un poco todo este universo poético desde el inicio, desde el inicio como... Sí, es una especie de autobiografía embrujada. Porque yo viví en una casa asombrada. Quiero que me cuente eso. Dicen por allá que el asombro, así como dice la palabra el asombro, así como el poeta descubre por medio del asombro la magia de la vida y el misterio que existe en todas las cosas. Fíjate que este instante que estamos nosotros aquí reunidos está pasando vertiginosamente. No habrá jamás otro instante como este de ahora. Nunca, por los siglos de los siglos. Mejor, peor, más gris, pero como este nunca, porque ya pasó. Ya se perdió en el foso de los siglos. Y nosotros también vamos a un final inexorable. Mientras vamos en un planeta que se llama Tierra, en un vehículo, en una nave espacial que se llama Tierra, alrededor del Sol, a 11 kilómetros por segundo. Imagínate vos, agarrémonos fuerte a la mesa, aunque sea. Porque es así, esto es científico, según dicen los astrólogos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Los astrólogos. Me hace acordar el famoso cuento de la alegoría de la caverna, me hace acordar sobre lo que nosotros traemos como ser humano, ontológicamente, historias del pasado. ¿Qué cree usted que trae, que trajo en esa niñez de otros tiempos, Ramón? Y yo traje una verdad innegable, la misma que se me ha despertado ahora que soy un hombre más creíble, más grande, ¿no? Entonces, eso que viene de niño, que es una intuición, eso que le dice el niño a la madre, mamá, ¿por qué la luna es blanca? ¿Por qué va girando y se mueve siempre? ¿O nos sigue? ¿Por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, se hunde de pronto el Sol en el horizonte? Claro, ese movimiento astral, son los planetas que se están moviendo, y somos nosotros que vamos también por el espacio. Porque somos viajeros espaciales, y algunas especiales. Ramón siempre tiene esa picardía de conjugar las palabras y después... ¿Por qué? ¿Sabes por qué es eso? No. Yo soy amante del humor. Ah, es fundamental. Creo que la persona que no tiene humor, tiene parte de su ser muerta. Qué lindo, exactamente. Sí, sí. Hoy hablamos de eso, de que no hay que perder la alegría. Alegría, de vivir. De vivir, sí. Estás vivo por única vez en los milenios, papá querido, viví y disfrutaste instante, y moriste riéndote de la vida, o con la vida. Hermoso, hermoso. Igual te vas a morir, así que riéndote o mortificándote, igual te van a llevar. Entonces es mejor ir riéndote. Le tuvo miedo... ¿Qué tiene en un poeta la expresión de poder encunar la palabra muerte? Para un poeta es el tránsito de la vida, es el final, no es... Para Ramón Ayala. Usted le dice un poema a la muerte, ¿no? No me acuerdo bien, pero yo decía, muerte que andás por el mundo. Vamos a rehacerlo ahora. Si llevándote las vidas a un misterioso más allá, o a las llamas eternas, no te detengas nunca al lado de un poeta. Déjalo vivir que ame, que sueñe, que ande abriendo secretas puertas. Déjalo, que tuve un fe que ande, y que incluso sea tu amigo. Yo trato de ser amigo de la muerte, no enemigo. Porque total, igual te va a llevar. Entonces, siendo amigo, te va a elegir a otro en vez de vos. Ramón, Ramón, quiero ir a ese libro, quiero ir a la casa, no nos vayamos de la casa asombrosa. ¿Por qué se llama la casa asombrada? Asombrada. La casa asombrada, ¿se llama o embrujada? ¿Usted vivía en una casa embrujada? Porque antiguamente se enterraban el oro en lugares secretos, porque venían los bandeirantes de Brasil. No había bancos antiguamente. Claro. Ni en la plaza había bancos. Menos mal. Después lo pudieron con los bancos, pero bueno. Bueno, y entonces se entraban de algún árbol especial o de algún lugar que tuvieran un significado especial para, digamos, poder salvar su patrimonio económico. Porque venían los bandeirantes que se llevaban a los indios en riadas. Antes eran los negros. Bueno. Y bueno, y arrasaban con todo. Entonces, le llamaban casa, lugar. Dice, es un lugar asombrado. Cuando había una luz, cuando había una luz, porque las emanaciones del gas metálico, que salía de ahí metálico, del métano, bueno. También lo producían los huesos enterrados. Ah, es lo que llamaban. Esa luz mala que se veía. Esa luz mala. Entonces le llamaban lugares asombrados. Iban y cavaban ahí. O algún espíritu que no pudo ingresar al reino del más allá, venía a reclamarle a la persona, aunque sean los sueños. Yo tengo unas historias increíbles. Por favor, quiero una de esas. ¿Lo pasaron en su casa? Sí. Yo soy un... Mirá. Yo te puedo contar cosas. Mirá que a mí me asombra. Y hasta me ponen la piel de gallina, ¿eh? Sí. Bueno, yo quisiera que me ponga una piel de gallo, pero... Pero bueno, a todos nos pasa lo mismo, hermano. Bueno, entonces, bueno. Entonces, cuando fuimos a vivir en una casa determinada, que era patrimonio de un señor Grau, que tenía una cadena de panaderías. Y como mi padre había sido panadero, era un amigo de él. Esto en Misiones, ¿no? En Misiones, un colega de él. Ajá. Después mi padre fue cónsul argentino en Brasil, fue esto, eran grandes corporaciones de trabajo, de perrocarril. Ajá. Bueno, era un viejo macanudísimo. Ajá. Medio patriarca, era de la familia. Ajá. Sí, yo era joven. Bello como el hijo. Claro, claro. Y decía, ¿quién sale? Si no nos damos manita a nosotros. Y bueno, y bueno, vieron dos señoras que vivían en esa casa. Sí. Que iban a dejarnos la casa a nosotros. Entonces le dice a mi madre, yo venía con ella, ¿no? Yo un día, como siete años, venía prendido hace un poco a la falda de mi madre. Sí. Dice, María, mira, vamos a dar un pequeño consejo, una sugerencia. En esa casa, que tiene su propio carácter, no la contradidas, no te metas con ella. Ella tiene más propiedad que vos, porque es la propietaria de la casa, la propia casa. Uepa. Así que, si te tratas algo raro en la casa, alguna luz, algún sonido, hacer cuenta que sos vos que lo producís, que es de tu propia persona. Y yo dije, tatán, tatán. Ay, Dios mío, ¿a dónde voy a ir? A los siete años que te digan eso. A los siete años. Bueno, entonces yo... Yo me escondo bajo la pojera. Yo sé, entonces entramos a la casa y no había luz. No sé si se había cortado o no habían inventado la luz. No sé qué diablo pasaba, pero hablábamos con faroles a que no ser. Bueno, entonces, había una chica que vivía al lado, que se llamaba María Lobato. No sé por qué, yo me acuerdo de los nombres de esa persona. Sí, María. Bueno, María Lobato. Una hermosa y exuberante mujer. Digo yo, vista con estos ojos de tiempo. Y entonces, María vino, era muy amiga de mi madre. Mi madre tenía treinta años, fíjate, era una muchacha. Sí, 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 sí. Mi madre. Bueno, viene y le dice, María, estoy desesperada, María. ¿Qué te pasa, mi hija? Dice, mi hija. Estoy desesperado, María. Dice, ¿por qué? Está desesperada. Mi padre, que es carbonero y tenía carros así de carbón, ¿no? Sí. Para llevar carbones a los hoteles, ¿no? A las casas y todo. Bueno, era carbonero. Tomaba. Y se encaramaba sobre su carro. Sí. Y parecía un mono arriba, todo negro, lleno de carbón, ¿me entendés vos? Sí, 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 sí. Y la veía la chica tan hermosa que también a veces la acompañaba y, bueno, la chica era una belleza, ¿no? Muy generosa con sus formas. Y el otro estaba deformado ante ella. Y le dice, ¿por qué, María? Porque toma y avanza sobre mí. Ay, Dios mío. Le dice, pero hija, quédate a dormir acá. No vayas. Sí, yo vengo a protegerme contigo. Bueno, la recibió y entonces ella, pero vas a tener que dormir con Ramón. Vos siete años. Y yo de siete años. Dije, ¿por qué el tiempo será tan desgraciado? Que nos ha ubicado a distintas etapas de nuestras vidas, ¿no? Bueno. Fui a dormir con ella en un catre, en una cocina. Había esas cocinas brasileras, de losa, enlosadas. Bueno, sino en cocinas económicas, ¿no? Bueno, con chimeneas, con carbón, aleña. Una cosa hermosa también, además. Sí, sí, sí. Y en el fondo había un aljive también antiguo. Y allá más en el fondo un gran cañaveral. Y cruzando ese cañaveral ya era otra casa. Y ahí vivía un angelito Dominguez. Ángel Dominguez, gran músico de Misiones. Mueve con un lamentable accidente de pollera, muy celoso. El marido no estaba de acuerdo que él estuviera de acuerdo con su mujer. Claro, igual. Bueno. No suele pasar. Es la mejor familia. Bueno. Y entonces... Lo mandan a dormir al catre. Y yo dormía abrazado con ella. ¿Y qué iba a hacer yo? Él no tenía otro camino. Pero yo dormía abrazado con ella y en medio de una runfla, como le llaman allá a las patotas o a las barras de chicos que salen a arrasar las siestas, que no dejan fruta en un árbol, pasa la runfla y no queda ni el pasto. Así éramos nosotros. Y entonces había un duende que le llamaban el chasis, ya te le llaman, que es el duende de la siesta. Claro. Que se lleva a los niños con un gran sombrero de pájaro. Que no es el pombero. No, el pombero es de la noche. Claro. Ah, este es de la silla. Le llaman también Caray Pujaré. Caray Señor Pujaré Noche. Ajá. Señor de la noche. Qué hermosas palabras. Qué hermosas. Después nos vamos a ir al guaraní porque tanta poesía en el idioma guaraní. Ahora te voy a contar. Por favor. ¿Cómo le llaman al poeta en guaraní? Yo lo sé porque lo ha leído usted. O lo dejamos para... Para después, porque estoy con la anécdota esta, ¿no? Y bueno, y entonces, y entonces, este, dormimos esplendorosamente. Yo, en mi runfla, ni sabía con quién estaba durmiendo. Yo, bueno, lamentable e infantilmente. Bueno, y por ahí sentí un ruido tan, porque madre tenía un almacencito adelante, con latas de porotos, fideos, hierba mate, lentejas, todo, todo, con latas en aquellos tiempos, ¿no? Sí, 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 galletitas, todo. Y esta mujer se levantó y empezó a chocar con las estanterías y se entraron a caerse las cosas. Y era un bochinche tan grande. Yo me desperté. Claro. Y salí caminando yo, no llano corriendo, bueno, y a ver, y la encontré a ella arrodillada al lado de la cama de mi madre. Digo, y le decía, María, María, el caraí pujaré vino alrededor mío, me tiraba de mi cabello, de mi cabello. Bueno, no lo dice, no lo dice, no lo dice, ni de mi pelo, ni de mi cabellera, me tiraba de mi cabello. Así. ¿Y qué pasaba? Y me decía que yo tenía que cavar no sé qué cosa, porque parece ser de que había alguien que quería entregarme un dinero o no sé qué cosa. Bueno, yo, y yo me desperté con ese, con ese, ese clima desesperante. Y vine a verte porque no puedo estar ahí, yo con ese, con ese, yo con ese, el caraí pujaré. Y mi madre le hizo dormir con ella. Y yo solo. Te quedaste solo. Claro, entonces me volvía, como yo no había escuchado al bombero, el caraí pujaré. No lo había escuchado. Entonces, no le temía tampoco, ¿no? Es decir que cuando uno es un niño es medio inocente también, ¿no? O del todo. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero era una cosa así, y puedo contarte mil cosas. O sea que le apareció a la señora esa. Sí, sí, sí. En el litoral hay muchas historias y mitos y leyendas que fueron parte de la tradición oral. Claro, pero yo creo que no hay un lugar más, digamos, más acogedor de leyendas o creador de leyendas que la región guaranítica. Mira, está el bombero, señor de la noche. Es el del mediodía, que es el yacilla, la caa yari. ¿Qué es la caa yari? Caa yari, caa y hierba, ¿no? Yari es reina. La reina. Reina de la hierba mate. La que cuida la hierba mate. Y la que castiga también a los que destrozan el monte. ¿Me entendés? Es toda una belleza, todo eso. Está la emboyahuá también. La víbora perro, ¿me entendés? La víbora perro. Y hay una cantidad de leyendas que están vivas en la región. Y que hay gente que cree firmemente, así como nosotros creemos en Dios. Ninguno de nosotros hemos visto a Dios jamás. De todas las personas que están escuchando este programa y de todo el planeta. Y creemos firmemente. Y hay gente que ha muerto por Dios. Sí. Y que se ha conjugado la vida. Y nunca lo han visto. Entonces, el hombre de la región también tiene sus dioses naturales. Totalmente. Totalmente. Recién hablamos hace un rato, le comento, Ramón, con una persona que dice haber visto a Jesús. Y que aparentemente Jesús le da órdenes para que él cubre a otras personas. En Villaguay ocurrió. Hoy lo sacamos a la mañana, a la mañana, más temprano. ¿Sabe qué pasa? Que el hombre es capaz, por medio de esta posibilidad inmensa que tiene, de la creación y de la mente. Yo estuve esta mañana creando un cuento, fíjate. ¿Por qué? Porque se ha producido ahora una especie de atracción a Yalesca. ¿No? A Yalesca. A Yalesca. A Yalesca y hace tiempo. Ah, a Yalesca y hace tiempo. A Yalesca. Bueno. Y entonces aparecen de pronto gente que quieren editar libros de Ramón Ayala. Salió un libro ahora hace poquito. Editado por el Ministerio de Cultura y Educación de Argentina. Se llama Las historias, no, Las trincheras ardientes del Paraguay. Toda la triple alianza puesto adentro de ese libro. Yo te puedo hablar con pelas y señales de la triple alianza. Exactamente eso podemos decir un ratito. Yo pensé que ese libro eran las historias de la abuela en su momento se iba a llamar. Bueno, este es un libro que es un poco asombrado, de viajes. Yo estuve en la iglesia a los adoradores del... Mira. Quiero a los adoradores de Satanás en una vida que me hable. Sí, señor. Por favor. Antes, Ramón, ayer hacemos una decisión cortita en el tiempo para meternos en el flash informativo con la señorita de Petri. Cuando ella llegó yo dije, ahí llega la voz mayor, aunque nos arranque de nuestro programa. Flash Mundo 1070 El cura Brochero ya tiene su monumento. El intendente de la localidad bonaerense de Urlingam, Juan Zabaleta, inauguró el primer monumento de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un homenaje al cura tras su canonización en el Vaticano el pasado domingo. Además, el funcionario destacó que el cura Brochero es un santo que puede ayudarnos a los argentinos a unirnos a pesar de las diferencias. 17 horas 32 minutos en la República Argentina, 21 grados 6 décimas en la actual temperatura, humedad 46 por cielo. Por cierto, cielo despejado. Seguí toda la información en argnoticias.com El mundo es radio Seguinos en Twitter Arroba el mundo AM1070 Todos los domingos a las 22 La Voz del Tour Con Sergio Chiarito y Edgardo Martucci Un programa pensado para los fanáticos de las carreras La Voz del Tour Todos los domingos a las 22 Por Radio El Mundo AM1070 Espacio Publicitario Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? ¿Acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión O cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar? O cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba toda la escopeta Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida En las cosas que a vos te importan En esas cosas que te convierten en un inversor de la vida Banco Ciudad Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar En Caledonia Seguros Llevamos 80 años brindando seguridad, tranquilidad Y un excelente servicio a los argentinos Inmejorables coberturas El precio más competitivo del mercado En Caledonia Seguros Vos sos lo más importante www.caledoniaseguros.com.ar 5252-1010 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 Número de inscripción 0057 www.ssn.gov.ar Seamse, primera empresa argentina en obtener la certificación ISO 9001 y 14001 En la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos Seamse, ecología urbana Fin de espacio publicitario Estás escuchando El Show de la Tarde Con Cristian Palacios Los Chaco Adentro Para traer el sustento de sus días En el algodón Los copos blancos caen bajo el sol Y los ojos se visten de alegría y esperanza Los cosecheros por el Chaco Largo de mi corazón El viejo río que va Cruzando el amanecer Como un gran camalo tal Lleva la balsa en su locoba y ven Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montará Prenderá mi sangre con un ronco sapucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algotón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ganchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algotón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ganchito borracho de sueños y amor Quiero yo Cosechero estamos escuchando Estamos con Ramón Ayala Y tengo tantas preguntas Bueno, si tiene libros Y toda una historia en la cultura En la poesía Se va a hacer difícil en Veintipico de minutos que tenemos Pero vamos a... No, vamos Vamos a rasguñar algo Vamos a rasguñar Porque la visita será para el próximo Para otra... Sí, porque todavía no hemos abierto el libro No, es eso Estamos en el comienzo Tengo que decirles a las personas que están escuchándonos Que este genial artista litoraleño Ramón Ayala presenta junto a los Núñez Va a estar su disco Cosechero El jueves 3 de noviembre En el Torcuato Tazo Nos está escuchando la gente del Torcuato Tazo Y en defensa Ah 1-5-7-5 Le mandamos un abrazo enorme Premio Conex de Platino 2015 Cantante masculino del folclore de la década Doctor Honoris Causa Doctor Honoris Causa No lo tenés eso No Yo te voy a decir asombrando Por favor Otorgado por la Universidad Nacional de la Provincia de Misiones Doctor Honoris Causa No sé por qué Causa me han dado estos honoris Estos honoris Y la película Peliculón, ¿no? La de Marcos López Ramón Ayala Ganado del Premio Público Mejor Película Argentina En el Bafisi Eso fue muy gracioso Porque yo estaba en mi atelier Independencia Vivía en San Telmo Ahora estoy en San Cristóbal Porque ando de santo en santo Vos te andas de santo en santo De santo en santo Y ahora me quiere llevar para San Borombón Que es el santo más bochiche Y Ramón estaba en el atelier Y ahí le dijiste Bueno, entonces un llamado de teléfono Señor Ramón Ayala Sí, señor Mire, yo soy Marcos López Fotógrafo y cineasta argentino Es un tipo que tiene un nombre inmenso como fotógrafo Sí, 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 claro Es uno de los mejores fotógrafos argentinos Pero yo como no estoy en la fotografía Más que nada en los pintores Sí Yo conozco a la mayoría de los pintores Y del mundo, ¿eh? Bueno Y si no, no Tenés que enterarte Cuál es, cómo es tu oficio Totalmente Bueno Porque dijo algo sobre la Que todo el mundo tiene que seguir instruyéndose Me gustó esa reflexión fuera del micrófono Yo digo que el talento Sin el conocimiento Es un pálido instrumento Bueno Entonces Me dice Yo lo estoy llamando Ramón Ayala Usted Desde el Machu Picchu ¿Qué pa? Al Perú El Machu Picchu, sí Y yo dije ¿Quién? A mí no me llaman ni Indí de la cocina Ni a comer Entonces yo creí que era en la bama Y le digo ¿Usted me llama Del lado del Machu O del Picchu? No Se ve Ramón Ayala Que usted no me conoce Bueno, mire Quiero hacer Yo dije Bueno, este es loco Hay que tratarlo con calma Porque Dice Bueno, quiero hacer una película con usted Todavía más loco yo Porque digo ¿Quién va a querer hacer una película? Conmigo Con este rostro Bueno, mire Dentro de Diez días Estoy en Buenos Aires Dentro de Dentro de seis días Estoy en Buenos Aires Dentro de diez días Estoy en su casa Comenzando la filmación Yo dije Dios mío Pero que Que yo estoy soñando ¿Qué es esto? Yo me quedé ahí Con mis pinturas Y mi mundo Porque Que si yo Viste Tenemos una dinámica Interminable de cosas Que no te permiten Siquiera pensar En algo distinto Rin El timbre Soy Marcos López Estoy aquí Con toda La paraphernalia De la filmación Pero mi querido Marcos López Yo Haciéndome El El gran conocedor Voy abajo A abrirle la puerta Primer piso Me lanzo por las escaleras Abrelo Encuentro a él Y a su esposa Lena Se llama ella Sonidista Y vino con él Con las Las luces En las pantallas Y yo Y ya empezó A firmar los cuadros Y empezamos a hablar Y dije Yo lamento mucho Marcos López Que tengo un contrato Inminente Para ir a actuar Al hotel Del lago El lago de Pacaraí En Paraguay Ahora fin de semana Y justo usted Aparece con esta Con esta proposición Tan maravillosa Pero Ramón Ayala ¿Cuándo se va usted? Y yo me voy ahora El viernes ya Bueno Déjeme la dirección Bueno Me tomé un avión Me fui Y me lo encuentro a él Allá No El hotel Con las cámaras ¿No es la esposa? No con la esposa Con otro grupo Sí Bueno Bueno Con dos Dos iluminadores Y él Es una cosa increíble Qué bar Y ahí empezamos ya Todo ese película Y no te cuento más Porque ya nos metemos En la película No, ya nos metemos En la película Que hay que verla Sí o sí Hay que ver esa película Ahora Coménteme Estuvo en Cuba En el 60 Conoció al Che Guevara A Rodolfo Walsh Sí señor Allende En Allende Salvador Allende Está arriba Y este ¿Usted fue a cantar ahí? Sí señor Fui invitado por el ICAP Instituto de Amistad Con los Pueblos Por imperio de mi obra Que tenía Un clima social Así lo dicta El cosechero El mensú Cuando dice Noche mala Que camina Hacia el alma De la esperanza Día bueno Día bueno Que forjará Los hombres De corazón El mensú El mensú Es el final del mensú La etimología Digamos El mensú De origen guaranítico También Claro Viene de mensual De mensual Porque todos los sonidos Extranjeros Llámense españoles O ingleses Pero más O italianos Bueno Cobraron Un color Agudo Como Ipacaray Como Iguazú Como Paralá Como Cachapé O Irupe O Irupe Eso Bueno Entonces La palabra mensual Pasó a ser mensú Mensú La palabra Pólvora Pasó a ser Pólvora Ajá Y la palabra Chicharrón Pasó a ser Chicharón 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 Todo tomó un color Así guaraní Claro 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 Que sí Tus canciones Que fueron éxito También en cantantes Todavía no lo conocían A usted como Intérprete Y ya las cantaba Mercedes Sosa Por ejemplo Sí No sé por qué Extraña Condición Del destino O tal vez yo mismo Lo haya producido Que me quedé un poco En el misterio Me quedé un poco En sombras En cuanto a mi presencia Con mi obra Porque si voy a decir Camino del indio Y estás viendo La imagen de Atahualpa Yupanqui Si o no Sí Tranquilamente Bueno O el arriero Estás viendo a Yupanqui Sí Bueno Entonces La palabra Mensú Tenía un carácter Internacional ya Pero nadie Pero nadie lo asociaba Con Ramón Ayala Claro Y algunos Ni sabían Tampoco ¿Y con qué lo asociaban? ¿Quién era el artista Que hizo primero el Mensú? Bueno Mercedes Sosa No El que lo cantó primero Fue Molina Cabral Julio Molina Cabral Pintor y cantor Bueno Y él también grabó El poema número 20 De Neruda Con música De quien les habla Qué lindo Qué lindo O sea Y ahora lo está cantando Joan Manuel Serrat Para el mundo A raíz del cumplimiento De año De Neruda Amén Puedo escribir los versos Más tristes Esta noche Escribir por ejemplo La noche está estrellada Y tiritan azules Los astros A lo lejos Y el viento de la noche Gira en el cielo Y canta Puedo escribir los versos Más tristes Esta noche Yo la quise Y a veces Ella también Me quiso Cómo no haber amado Sus grandes ojos fijos Hermoso Qué lees No es para aplaudir En este momento Bueno El libro La guerra de la triple alianza Me decía que ¿Ya salió? Salió ya Sí No bueno Tenía que haber salido Y contra viento y marea Salió Salió un poquito A asomar en los hijos Porque este libro Fue editado Por el gobierno anterior Que ahora está Fuera de servicio Violentamente O sea que no Se puede reeditar No se puede reeditar No, no, no Se editó el libro Salieron como mil ejemplares Ejemplares Pero no se repuso Digamos No se presentó Tampoco Oficialmente Porque antes De que ocurriera La presentación Que iba a hacer Ahí en el Museo de Bellas Artes Creo que es En El Libertador Sí Bueno No llegó a ser Como dijo alguien Qué suerte Para la desgracia Qué suerte Para la desgracia Bueno, pero le han pasado No, a mí me están pasando Cosas maravillosas Maravillosas Las buenas noticias De Ramón Ayala ¿Cuáles serían? Hoy En este presente Rescato una frase suya Es una mirada De la memoria Muy presente Que me parece Que tiene que ver Con el impresionismo ¿Usted dentro de la pintura Es pintor impresionista? Mira, no sé verdaderamente Qué soy, no Pero soy original Que eso es lo importante Tengo mi propia voz Mi propia Mi propio estilo Sí Sí, sí, sí Que es mucho más importante Que pertenecer A una camada de gente Que puede ser Sincretismo Que puede ser Ilusionismo Impresionismo ¿Entendés? Entonces yo he tomado Fíjate La síntesis Del cubismo Que planifica El rectángulo Del cuadro O el cuadrado Pero más el rectángulo Bueno De acuerdo O acorde Con La luz Oculta En la luz blanca El color oculto En este lugar Que nosotros tenemos Una luz blanca Aquí Sí Esta luz está formada Por el Así como el negro Y el blanco Sí, sí, sí Si vos tenés un rostro Que tiene blancuzco En la parte iluminada Y la parte oscura Negruzca Digamos Sí Que puede ser también Un marrón oscuro ¿Eh? Sí, sí, sí Bueno Si vos tenés En la parte blanca Amarilla La parte oscura Es violácea Violeta ¿Eh? Ajá Y si vos tenés Un sol amarillo Allá Abajo Arriba En el horizonte Sí Abajo a lo mejor Tenés un río Que pasa Color violeta Qué cosa hermosa Qué cosa hermosa Para comer Porque parece Un sal Parece hasta sabroso Hablando de la síntesis Y si pasa a una mujer Sí A ver Que tiene ojos verdes Y una pollera roja También Es muy apetitosa Porque el color Verde con el rojo Armonizan De acuerdo A la ley astral Al arco iris Fíjate vos Qué leí Esas son imágenes Que está tirando Al ser radio Uno permite imaginar Lo más científico Esa es la verdad Claro, esa es la verdad La verdad Es el equilibrio natural Astral Fíjate vos Hablando de la síntesis Aprovecho esa palabra Me da pie Porque En los ritmos De esta triple frontera Digamos Donde usted se Se crió Y abreva ahí Digamos Un montón de riqueza De la naturaleza De los sonidos De esa tierra Paraguay Tiene un sonido Brasil tiene otro sonido Argentina Me decía Que el Misiones Por debajo Está el Chamamé Patrón Por Brasil Viene el Forró Viene el Chotín Y ya tenemos la Galopa En el otro lado La Guarani Y usted crea un estilo nuevo O sea que es como dice usted La originalidad de Ramón Ayala También lo lleva A introducir un nuevo ritmo Que eso es difícil No, no se ha creado Creo yo No sé Si alguien No Si alguien puede Reclamarme algo Pero No se ha creado Todavía un nuevo ritmo Desde el tango Desde la samba Desde Desde el Chamamé De todo lo que Lo que existe El primer ritmo Extraño Y nuevo Es el Guarani El Guarani ¿Y cuál es la diferencia? Sé que es un 12 por 8 En el aspecto musical ¿Cómo sería? El Guarani El tango es un 2 por 4 ¿No? El 4 se denomina A la negra ¿Sí? ¿No? Entonces Es eso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahora El Chamamé Entonces en vez de ser 2 por 4 Pusieron 6 por 8 8 es la denominación De la corchea Una negra Está dividida En dos corcheas Bueno A bellas y negras Que son más escorchadas Sí, sí Bueno Felizmente Felizmente Porque hasta las cosas Digamos Que pudieran ser malignas Con el amor Se vuelven benignas Totalmente Qué lindo Y me decías Que el Guarani ¿En qué año lo crea El Guarani Este ritmo? Esperá que te llevo Al Guarani Escúcheme el Guarani Entonces estamos En el Chamamé ¿No? Entonces Bueno Bueno Entonces en cambio El Tango sería Un, dos, tres Un, dos, tres Un, ta Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, ta Uruguay Misionero y trepador Por el Moconá Se va Tu canto de sol Uruguay Gigantesca Un, dos, tres Un, dos, tres Qué lindo Tum, tum, tum Chico, pacotum Tum, tum Tum Chico, pacotum Para la un, pa, pam Tum, chum Para la un, pa, tum Tum, tum Tum, chum Tum, tum 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 Claro, claro, claro Qué maravilloso Maravilloso Ramón No le haces falta La orquesta Me parece para Ramón Hay muchos mensajes Ramón Y estamos ahí Con el tiempo Me vuelvo loco Y decían mensajes Mensaje, dale Mensaje, mensaje Por favor La verdad que Escuchándolo a Ramón Ayala Es sin desperdicio Bueno Uno puede estar horas Escuchando Sí Sus anécdotas Qué lindo Le mando un besito Soy Patricia Gracias Patricia Hay más mensajes Sí Hola, buenas tardes Quería saludar A Ramón Ayala Un prócer de la música A pesar de que su voz Es muy jovial Y muy Muy interesante El programa Gracias La verdad que No paro de escucharlo Felicitaciones Hasta pronto Dios Mi pequeño amor Esa canción maravillosa ¿Cómo fue compuesta? Es un canto a la mujer Porque yo veo que ahora La tenemos ahí Mi pequeño es hermosa Viene un autor Y dice Que te voy a comer El corazón A ver eso Que te voy a comer Centímetro por centímetro No escaparás A mis dentelladas Pobrecita Pobrecita la mujer La quiere matar Eso no entra A poco Y yo digo No, vamos Vamos a reivindicarla Porque la mujer Es el acontecimiento Mágico Que Dios Puso en la naturaleza Porque la mujer Es la compañera Del hombre La mujer Es la madre De los hijos La mujer Es el encanto Del sexo La mujer Es la gloria De los días Y del tiempo ¿Eh? No hay una compañera O una compañía Mejor Para el hombre Toda su vida Que la mujer Entonces ¿Por qué la vamos a tratar? ¿Y por qué la vamos a matar? Habría que agarrar A esos individuos Colgarlos De los genitales Y sacarle la piel Ojito Para que vayan sufriendo De a poco Y sacarlo después A la frontera Que no vuelvan más Porque ellos saben Que son La porquería De la sociedad La inmundicia En vez Yo en cambio Mira lo que yo digo De la mujer Yo digo Mi pequeño amor Todo vive en ti Y la tierra Es en tu cuerpo Fruta madura Me viene de ti Con tu aliento Todo el misterio Que enjoya mi alma Y vuelve mi sangre Ternura y pasión Mi pequeño amor Es un río azul Es un río azul Ahí estás Es como una flor Hermosa Que abre su corola En mis manos Todo vive en ti El junco Y la estrella Y la estrella que mueve Y en tus ojos negros La noche siembra Su eternidad No, no ¿Y qué puede decirle Pero si es lo máximo? Es hermoso Es hermoso Sí, sí, sí Por eso Al que en fin Lo contrario Que dé un paso adelante Que lo vamos a sacar a patado Ramón querido Vamos a recordarle a la gente Esta charla Se irá Porque tenemos Lamentablemente El compromiso De todo En la poesía ¿Cómo sería? Que todo tiene un final Para encontrar Lamentablemente Lo despido Pero yo a veces He dicho en alguna oportunidad Que la vida es un eterno adiós Tú nos estás despidiendo De momentos tan lindos Como este Continuamente Pero yo quiero decir una cosa Que voy a manifestar A un respetable público Que a mí me han echado De programas mejores que éste Sépanlo Y sepa usted Que me han echado De programas mejores que éste Así que no me extraña Que ahora nos saquen del aire No, no, no Pero amablemente 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 Vamos a recordarle a todos los oyentes Que Ramón Ayala se presenta Junto a los Núñez El disco cosechero El jueves 3 de noviembre En el Torcuato Tazo Defensa 1575 Ahí estaremos Este jueves 3 de noviembre Es un placer Seguiría charlando Horas y horas Que me cuente sobre No solo el litoral Y ese misterio Sino sobre Tantas cosas lindas Que tiene Y que abreva en su corazón Tenemos que hablar Mucho, mucho Porque mirá Bueno, seguiremos En el charlo todavía ¿Sabes qué ocurre? Mirá La vida es un acontecimiento Único Y maravilloso No hay un capital En todo el planeta Y en todas las galaxias Más importante Que este día de hoy Puedo decir Un pequeño poema Sobre la vida y el día ¿Cómo no? Bueno Dice así Un día Solo un día De la vida ¿Qué pasa? Por tu ser Con vos decíbelos Un día Que se viste De infinito Para traerte El poder Y la energía Víbelo Víbelo Como si fuera El último Su breve eternidad Su voz de tiempo Arranca de tu ser El sentimiento Para ser lo tuyo Para sentirte vivo Un día Solo un día De la vida Que pasa por tu ser Que baja Que baja por tu ser Del infinito Ramón Ayala Ramón Ayala Punto Y aparte señores Gracias Ramón querido Muchísimas gracias Por este momento Por regalarnos Su presencia Su palabra Su profundidad En una tarde Muy linda de domingo Compartiendo con Ramón Ayala Ha sido un placer Vamos a decirle Los ganadores Me salgo nuevamente Para decirle Que los premios Son las entradas Para ir al cine Beatriz Baliño 416 Iris Díaz 981 Milagros Galvez 102 El juego de toallas Franco Valente Para Mercedes Flores 530 El pack de CD Para María Lombardi Las entradas Para ver Americones Brenda Araujo 016 Y Carolina Quiroga 773 Nos encontramos Si Dios quiere El próximo fin de semana Carlos Cari en la producción El Carlos del Chapo Saldañez Carolina Yaruzzi Ramón Ayala Eternamente agradecido Ha traído Bueno La paz en esta tarde Y la poesía Que es muchísimo La poesía Gracias por esa mirada impresionista Claro Es un poco Un regreso De Las personas de ustedes Porque le decía recién Acá A Carolina Esto es como Para quedarse Una semana En esta radio Porque es tan cordial Tan amplia Tan agradable Y las personas de ustedes También Muchas gracias Entonces Esto ¿Sabes qué es? Es un Es un Boomerang Vos lanzás Una onda buena Y vuelve Digamos Renovada Eso es lo que pasa Y yo conozco Radio El Mundo Desde hace De los 60 Desde añade Sin embargo Ahora Estamos bien Estamos a gusto Hasta pronto Amigo Hasta pronto